hola amigos los canarios hola mi youtube que tal como estáis pero que bien como siempre hoy voy a explicar un buen vídeo es mejora tu línea todos los años yo sé que un vídeo muy difícil y complicar una putada de vídeo vamos a que esta palita de aquí y como a los pichones mira cómo están ya una preciosidad como están por aquí crecen por día esto es mano de santo y lo que os quiero transmitir es que disfrutéis de la cría a tope es decir a tope porque tenéis que disfrutar y mejorar la línea os voy a explicar lo que va a pasar al principio cuando uno empieza con la canaria de cultura porque cada vez la cría está poniendo más difícil eso es que lo duden esto así porque es culpa porque porque aquí todo vale y todos tienen que sobrevivir todo vale aquí como como canaria y cultores decir no con el cara perdonar de canal y culto de todas las aves tienen que tirar para adelante metiéndole tratamiento de todo yo desde la opinión muy distinta es de que hay de que ayudar en todo caso al principio y se ha acabado si son malas madres a se puede seleccionar todo tú puedes seleccionar es un ejemplo a un martín con más o menos plumas eso lo puedes seleccionar tú pero internamente lo puedes seleccionar que sea mejor madre o peor padre o que ponga más o que no pise o lo que tú quieras todo se puede seleccionar o voy con un ejemplo disculparme el este con la alergia la la vaca por ejemplo hay vaca hay toro de leche o vaca de perdón vaca de leche que están preparadas genéticamente con la selección para poner leche y hay vaca y toro para carne es decir que pesan cuatro y cinco veces más que están preparados genéticamente es decir pero hacemos selección 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 en nuestro viario podemos ver lo mismo tú lo puedes hacer las medidas son muy claras y te va a costar y te va a ti te va a costar es decir tú puedes literalmente vamos a poner un ejemplo tener estos pisiones enfermos meterle un viaje de mierda y que tienen palante pero después se queda sin tanto así el punto negro es todo es yo nada más me he puesto que el hecho de verdad no miento dos gotitas de enro cuando nacen dos gotas cuando nacen el otro día se acabó el que quiera tira para adelante el que tira el que no no tira el que es mala madre como ésta lo veo no mala madre mira más deja los huevos otra vez mal malos padres lo ves pues ahí fuera este no le doy ni la oportunidad no le vuelvo a dar ni la oportunidad me da igual como si el campeonato del mundo esto de aquí salen del mediario sale esta de ahí ha sido madre y ahí está cargado de pichones esta ha sido madre cargada de pichones y al final principio que lo que me está pasando con los blancos como los blancos una gama nueva la tengo que poner en tres años perfecta lo que tengo yo con esta gente que tengo si los paro y esto es una mina de nace paro una mina que no para de nacer no para que no para que aquí mirad pichones pichones mirad mirad porque dos buenos padres ha sido escogido genéticamente es decir yo aquí hago un filtro ahora es decir yo sé que aquí todos queremos que todos los animales sobreviven que todo eso lo queremos todos pero hay que ser resto de pichón que se quema débil que se muere yo es que una putada que se muera se tiene que morir porque porque si es de pichones que en tu vida eres que bastardeado este y al final tu línea defiende es decir y que se pone más débito tu línea y yo lo que estoy mejorando con el paso de los años aquí nada mató las para que veis de sobre años todos los padres sobre años que son buenos padres aquí yo hago dos dos formas de que mejoren mi aviario uno que me dé buenos ejemplares eso es lo primero que tiene que ver y segundo que sean buenos 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 padres ahí me da igual eso que me de los mejores que me da que eso lo largo que lo que pasa el servicio aquí más o menos una línea para que lo veáis mira qué paro a ver lo ven mira lo ven virus no paro muy bueno muy bueno en pluma y mirad mira que vean igual que mira esta línea es de más intenso lo que acaban de salir del niño mirad 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 aquí y lo vuelvo a decir mirad 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 que es pollito lo veo no mirad lo veo estoy trabajando este año mucho la pluma y ya estoy viendo yo los resultados que esta vez tienen que de la muda pero mirad 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 que blancura igual que la blancura igual que todo hay que ser selectivo me da la acción porque quería bien me mueve si te quería bien y te está dando porquería por tu está ahora si tú querías por crear a lo que te dé la gana es decir tú a tu aviario lo que te dé la gana yo no soy yo te estoy dando un consejo porque tú entras aquí esto es una alegría esto una lo que es esto que tú entras aquí a gusto a gustísimo mirad 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 esto es disfrute yo estoy este año disfrutando y no un poco mucho mirad 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 que disfrute que te sale así pues vamos a quitar todo lo que sea de punto por muy bueno que sea pero mira que el otro que hermano lo veis o no portado de marfí haciendo algunos cruces porque porque a veces le vio meto un balde espuna hembra marfí señores yo hace lo que queráis hacer lo que os dé la gana o dos y un consejo mirad a ver mirad a este tenía tres arbinos mirad se ha muerto uno que pasa no ha quedado esto pues ya está pero mirad 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 cómo está mirad es que está todo lleno de pichones y aquí se hace una criba selectiva que crían bien y la que no quería va fuera 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 aquí no le doy la oportunidad a que ninguna para me falle con lo cual eso se transmite genéticamente se transmite genéticamente y a las dos o tres años de hacer criba dirá es que vamos a pedir una nueva que vamos a poner que vamos a poner negro bruno fajeo mirad blanco ahora estoy haciendo una criba ahora normal que me vaya más regular la cría de los blancos muy mal me va porque son paro que no está aquí ahora yo ahora estoy viendo lo que vale lo que no vale el año que viene haré una criba ahora hago la primera criba grande que es que no voy a sacar cadíparo ninguno pero de aquí a tres años que esto está lleno de arbinos y de portadores de arbinos pero en condiciones buenos criadores buenos y mirad escuchar escuchar aviario una pasada están bien creados como hay que decir tan malo es tan malo que tú quieres embuchar embucha es lo que queráis y quieres embuchar más pichones me voy a sacar yo saco menos pichones pero ya veis la calidad y siempre lo dice señores selección selección dos selecciones hago yo lo vuelvo a repetir dos selecciones en plan que me da bueno ahí mira mira y en clara que me quería bien mirad aquí está la prueba mirad no bueno mirad pero es que después no repito la pareja no repito yo lo después lo he hecho por la club es por lo que veo que me ha dado bueno pues ya está bueno para ganar yo me quedo con los paros después me quedo los paros de concurso igual que seleccionamos que se seleccionan las colas esto es una porquería de padres esto van los dos fuera me da igual lo bueno que hacer por lo que haya ganado fuera fuera me quedo con este con este con este con los trabajos y así con esos dais estos van fuera estos van fuera eso se queda estos van buenísimos esa va fuera y así 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 se queda los paros de sobraño es que quieren de de lujo y no os voy a ir más para brotos este vuestro niño pero señores seleccionar selección selección y al primer año o lo voy a decir yo el primer año que estaba aquí así se me murió los pollos no dormía estaba hasta un pastilla que no es esto que tenemos que disfrutar saca poquito y bueno que mucho y malo aquí qué pasa dirá no que tú estás cargado claro pero yo mira cómo está todo es que está todo lleno amarillo amarillo a la blanca amarillo a la blanca mira más amarillo a la blanca se quiere a mirar mirar que mirar que rola blanca mirarlo mirarlo mira que pluma mira que paro no tiene el paro ahora mismo tiene 30 días mirar nacimiento 1 de abril 30 días mirar el paro y así todos los años avanza señores si os hace falta cualquier duda cualquier cosa por favor cualquier problema ya me escribía la tienda un whatsapp whatsapp de la tienda del canario puntocom y ya sabéis que también tener un 10% de descuento por favor si os vale mi consejo y hace falta cualquier cosilla os pediría de por favor que lo compré en la tienda que me va bien la verdad pero que nunca gente nueva y de todo que yo estoy aquí para ayudar pero ayudando a mí también no me de ahí cabroncete la verdad y esto va a la voladera mañana y ya veréis ustedes cómo está la voladera increíble y como esto mira todo lleno de piso es que no me metes está todo lleno todo los blancos porquería total porquería es que no hay piso en ninguno porquería esto es porquería mierda y lo veis selección selección pues en fin señores un vídeo largo disculparme pero creo que es muy muy bueno el vídeo espero que os guste el vídeo dale a like comparte y mejora la línea aunque te cueste la vida vale un saludo feliz día a todas las madres y un saludo a otros amigos los canarios a otros minutos un gran saludo hasta el próximo vídeo hasta luego no 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 no